En mayo se realizarán en la ciudad capital las eliminatorias para Juegos Nacionales de Balón Mano, por lo que la Asociación de Quetzaltenango se encuentra trabajando para este campeonato. Con miras de clasificar a la mayor cantidad de atletas en ambas ramas, la Asociación de Balón Mano se encuentra trabajando para estas eliminatorias, por lo que según comentó el entrenador de esta disciplina deportiva, se está con la mentalidad positiva de conseguir buenos resultados. Ya que de ahí depende nuestra participación nacional, la cual es muy importante ya que Xela es sede de los Juegos Nacionales este año y queremos hacer un buen papel en este deporte, empezar a hacer un buen trabajo para posteriormente tener un poco más de apoyo de la federación. Ahorita estamos trabajando con 40 atletas en la rama varonil de 16 años y con 22 en la rama varonil de 19 años. En ambas categorías estamos trabajando enteramente con fuerza, fuerza de ataque, fuerza de defensa, en un 50% y el otro 50% estamos trabajando actitud en cancha y movilidad en las posiciones para que ellos lleguen, como la mayoría son jugadores nuevos, lleguen con una perspectiva bastante completa de lo que es el balón humano, porque algunos de ellos es su primera vez que están conociendo el deporte, un deporte realmente nuevo en Quetzaltenango y en Guatemala. Nosotros estamos para este nuevo ciclo de entrenadores, somos 13 entrenadores nuevos totalmente, es nuestro primer año de estadía aquí en Quetzaltenango, nuestras expectativas son ganar una medalla en Juegos Nacionales, primero clasificar, posiblemente ganar una medalla ahí y empezar a hacer historia en lo que es balón humano, ya que en Xela ha habido balón humano años atrás, pero no se han tenido los resultados idóneos, por los resultados que vengan a recompensar a los atletas que han estado constantemente viniendo, entonces en esta nueva generación queremos inculcar valores y principios deportivos para que ellos no solamente vayan a jugar un deporte más, sino que sea de utilidad para su vida social y obviamente eso se va a reflejar en la actitud en la cancha y en nuestro puntaje y en nuestros resultados. Gracias a Dios hemos tenido un apoyo bastante mayor que en temporadas pasadas o en gestiones pasadas, ya tenemos esta instalación que históricamente la tenemos ahorita de martes, jueves, sábado y domingo, anteriormente solamente estaba para martes en administraciones pasadas.